El Amin Lover de Harry Potter Ay Dios mío, ¿cómo es que se llamaba? Luna Saludos mi gente, espero se disfruten este viaje que es bien interesante Si vives hacia adelante, sabes que te vas a perder cada detalle del mismo Espero lo disfruten Y la bruma como se ve hoy Hoy es día rico Bueno Aquí sí vamos a salir, la 446 Sé que nos lleva directo Ya nos quedan par de minutos Mira, llegamos Vamos a hacer 446 Aquí a la izquierda Y es para el bosque de Guajataca Vamos a ver si podemos llegar ahí a la Cueva del Viento Y Liz está activa Está cruzando los dedos de que no se canse Igual Rafael Ay Dios mío Ya estamos dentro del bosque de Guajataca Ay Dios mío Olvídese Estamos aventurando Aquí cabe un solo carro Un solo carro, esto está brutal hermano De verdad que a nosotros nos pasan cosas Nosotros deberíamos hacer un diario Llegamos 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 Sí, al bosque de Guajataca Eso está brutal Esa carretera Lo que caben Un solo carro Que te toca Pero Vino uno de frente No tiene más espacio Vamos a ver si podemos llegar al lugar Así que lo veo ahorita Bueno gente Este es el área De los guardabosques En el día de hoy no están Hoy es sábado Aquí tenemos Mira Bosque Estatal De Guajataca Isabela Mire todo lo que puede encontrarse cerquita Algunas áreas Ah mira El Museo del Tren Que está en nuestro video de Isabela Acá ha habido también Isabela Surf Esas son las playitas Jobo ¿Cómo va? Qué chévere Exacto Vamos a ver si podemos llegar a alguno de estos Para poderle añadir al video Para que ustedes también puedan ir Ahí las rutas Las ruinas del Minia El túnel de Guajataca ¿Vale? Y Liz Ya, ready Ready Vamos a ver cuánto duro Listo Uy Tienen un boletín de expresiones Aquí bien chévere Te enseña varias cosas De aquí y de afuera Mira Liz Muy bien Bueno Este es el área aquí Para que usted pueda ir a la ruta Y aquí dice ¿Ve? Color del viento La vereda número uno Y miren a Liz Uy, no se está esperando Ya me estaba hablando Desde arriba Mira cómo se ve Este es el área donde usted estaciona ¿Ve? Ahora, el bosque está chévere Por siempre Por siempre mucho cuidado Miren bien Los caminos No son aptos para todo el mundo Así que pues mi gente Hay que tener en consideración Cuando venga En estos días No ha llovido mucho Es como que ha caído Un poco nada más Se ve mucho fango Pero hay mucha piedra Acá se ve mucho Ese tipo de piedra El trámite está chévere Nos tardamos desde la número dos Hasta aquí Sin tráfico No encontramos nadie de frente Porque estas calles Están diminutas Como unos 20 minutos Más o menos Entonces De aquí a la cueva Si logramos llegar Esa es la meta Son aproximadamente 40 metros Depende de nuestro paso Vamos a ver cómo nos va Uy, como con una estación Para descansar Hasta ahora estamos bien Sí Estamos bien, sí Pero mira que chico Para descansar un ratito Porque vamos subiendo Una cuestita ahí Con piedritas y eso Rico, está rico Y la temperatura Hasta ahora no hace Mucha calor Vamos a ver Cuando bajemos A ver si no estamos sudados O algo Vamos a seguir Seguimos belleza Vamos Vamos ya En esta zona Mira, esta reservación Tienen un caminito Yo sé porque si quiere Seguir esa zona Pero no Nosotros queremos ir directamente A la atracción principal Mira gente Nos encontramos con este evento Entonces Entonces Voy a verificar el mapa Un momentito Así que vamos a ver Uy, qué evento Nos perdemos Gente, hicimos una pausa Para verificar Tome siempre un mapa Una foto al mapa Porque eso es lo más importante Si usted toma una foto Al mapa Nos perdemos Y antes que él dice Me regañe Ya tenía otra noche Pues entonces Hay que verificar el mapa Y dice que es Por aquí Le voy a poner el mapa En la pantalla Para que ustedes Tenga una idea Vamos Seguimos Miren Lo que le enseñamos allí Y que era un montón Enseñamos Los letreros en el piso De la pedera Fue hacia la carretera Y nos costó 14 minutos Llegamos a la carretera Tiene la cara de gris Bueno, gente Seguimos Vamos a ver Uy, ya empezamos Arriba Dice Hacia la carretera ¿Ves? Y salimos a la oficina ¿Pero qué nos pasó? Ay, señor Un blooper ¿Se explica por qué? Nos perdimos Porque lamentablemente No vio la flechita No vio la flechita Vos, también estaba el concepto De las letreros tumbados En el piso Y muchas veces Mira Ponen unas marcas Bien nítidas Pero tengan cuidado Con unas matas Que hay en el piso Oye Te dejan un recuerdo Bien bonito Si vienes como yo En pantalón corto Pues sí ¿Cómo es, Liz? Y cuando las veamos Graba Ay, sí Las voy a grabar Mano Esas son Las matas más jodiosas Que puedes conseguir Acá en los bosques Una cosa terrible La verdad que les dije Lo de la mata Miren Esto Para eso ¿Dónde es que está? Mira A ver si lo puedo grabar A ver si pueden ver Las pullitas ahí No se definen Ay, no se definen Pero son odiosas Una cosa terrible Bueno Liz y yo Pero les decía Liz y yo Hace años Vinimos Hoy había más juventud Menos libras En el cuerpo físico Uy En estas bellezas Que mamá y papá hicieron Pero Caminamos Y esto Como que ha cambiado Un poquito El concepto De esta área Y los huracanes A ver si se pueden ver Las espinitas A ver si se ven Las espinitas Mira a ver Mira a ver Ay Dios mío Ay señor Esta espinita Es que tiene que ser así Es que estoy en el Lo voy a poner La cámara al revés Mira a ver Se define No, no se Ah mira Si se ve como Esas inquitas Ajá Mira Eso es un serruchito Papá Se ha hecho esas cosas Y te dan unos recuerdos Más bonitos No se escucha a gente Estarán cansados Que nosotros Vamos a ver Mira Otra información Y para allá Es que vamos Suba Bueno gente Miren Por la vereda Vimos esta cueva A ver si se puede ver Que él dice al hombro A ver si lo habrán ver Uy Mira Ey ya Ey Ey me voy a cogerla Déjame cogerla Ey me ¿Lo habrán ver para allá abajo? Miren que profundo Es muy hondo Anda Uy Y huele Bien rico A cubano Uy No sé si No vamos ahí Porque son 40 minutos Para la cueva que vamos Pero yo no sé si eso Que le enseñé ahí Es Tú coges una vereda Que está antes Sube Llegas a la otra parte Como que el cerrito Y en ese cerro Tú puedes ver La Los mosquitos Y de todo aquí La Como una mini cueva Pero allá abajo Es profundo O sea Está chabón Pero no sé si es aquí O es que Donde está el salto Santa Clara Ahí también Hay unas cuevas Apandonadas por la vereda Que algún día Vamos a ver Hacemos un videíto Para que lo vean Es La chulería en pote Otra salida Que hay que coger Y aquí dice Cueva el viento A la izquierda Seguimos A la Uy Abuela Otras matas Para recordar Miren eso Miren las espinitas Más rayo Para alta El béisbol americano Unica dehesa Prefiero que me piquen Los mosquitos ¡Liz! Mira me dejó La bandolera Uy María No me lo van a creer 40 minutos Exactos Y donde llegamos Pan Bosque o Agataca Cueva del viento Zona de peligro Sí Zona de peligro Y bien zona de peligro Hay que ver Si se puede bajar Por la orilla Ah Qué pena Pero eso es precioso Si no logro bajar Les voy a enseñar Unas fotos Fenomenal Ajá Estoy aquí Ya logré bajar Dice que de arriba Vamos a ver si Lo puedo llevar aquí Esto Para que ya sepa Que voy por aquí Anda A ver Esto no está afectado Llega allá abajo Vente quebrada Y el dice que está allá Para afectar Oh por dios Vamos a ver Buenas noches No ¡Gracias! 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 No se puede bajar tan fácilmente. ¡Gracias! Gente, esto no es para personas con condición. Allá abajo hay una familia. Ellos cogieron, bajaron, se quedaron a la señora mayor. En el portón, como casi antes de la escalera. Y con una nena. Los otros amarraron en la soga. En las raíces. Y bajaron. Ahora abajo con el casco y la linterna. Pero está... Peor que esta zona. Todo quebrado. Eso está bien. No, terrible. Así que... Pero no se olviden de suscribir. A la campanita. Y seguirnos. ¡Uy! Nos vamos a volar. Nos vamos. Bye. Ya tomé un poquito de agua. Estoy un poco mejor. Pero... Le decía a Liz... Que no entiendo como la gente... De verdad. Óyeme. Bajaron hasta allá. Pusieron una soguita y que se yo. No, mira. Esto es mucho peligroso buscarse... Un problema. En medio de la anajada. Entonces... Usted sabe lo que es aquí. Que apenas enseñar... Porque la gente piensa que todo es... Como tal en la ciudad. No. Macho. Es bien difícil. Así que... Por favor. Hay que esperar que esto lo reparen. De verdad. Llevan años ya así. No sé. ¿Verdad? ¿Por qué no han podido lograr arreglarlo? Pero toda la madera está podrida. Lo vieron en el video. Realmente, pues... Es una belleza. O una chulería. Nosotros vinimos con la esperanza, ¿verdad? De que... Contra. Ya han pasado cinco años del huracán. Y... O más. ¿Verdad? Y tú dices... Contra. Pues uno tiene esperanza de... De que se pueda lograr pasar. Pero mira. No. Lamentablemente. Y... Pues aquí vamos de vuelta. Pero realmente nos tardaron 40 minutos. Casi, casi aproximado. Con un paso bien lento. Ya que Liz y yo. Pues venimos. Mira. Suavecitos. Sin ningún tipo de prisa. Este... Y... Les consigue de 40 para ir. 40 para virar. No gasto para... Ah, no. Y no gasto para toda persona. Eso es bien... Bien real. Y si viene con niños. Aguántenos. Por favor. Sí. Traigan agua. Sí. Algún dulce para azúcar. Por si acaso le da un bajón. ¿Qué más podemos decirle? Que se yo. Mira. Oh. Sí. Caliente. La humedad. Como el acopón a sudar. Exacto. Escuché en Alitango y de esa. Sí. Sí. Y si... Y si es como Rafael que siempre tiene hambre. Sí. Exacto. Ya. Hay que... Hay que hacer... Hay que hacer... Hay que hacer un burdo chévere. Sí. Así que mi gente. Porque son 40 minutos con el horno. Exactamente. Ja. Y si viene el horno como nosotros. Nos tardamos aproximadamente una hora y media. ¿Verdad? Maltazado. Porque como les dije ahorita. El problema más grande era... Las curvitas de esa... Ese tramito del bosque. Oh. Mano. No hay nada peor que tengan los bosques en Puerto Rico. Que es que las calles son muy estrechas. Entonces es complicado. Y aquí hay gente. Se cree que... Que los frenos son... Bravos. Y no tocan bocina. Entonces es que toca bocina, toca bocina, toca bocina, toca bocina. Para poder... Poder estar a salvo. Y llegar. Así que vamos a ver. Aunque el tramito es corto que cogimos. Pero se puede coger. Así que... Escucha. Escucha. Es un woodpecker. Oh. ¿Qué? Un woodpecker. Un... ¿Cómo es español? Un carpintero. Un pájaro carpintero. No está. Ese es el río del... No duro. ¿Dónde va? ¿Se acuerdan que les había comentado que aquí... En la parte de abajo de aquel hueco... Hay una cueva? Es esta. Interesante, pero miren ese camino como esto es cabroso, que cosa bruta, esta nítida, va a ser bien profundo, esta bruta, esta aquí está nítida, pero es así, como que las veredas no están muy bien definidas y hay que entonces estar pendiente a todo, uy, pero que lista por ahí, uy mi gente, esta cabrita tan bien loco, hola, list, atara a ella, ay se fue a descansar un poquito, ay dios mío, ay dios mío, ah tremendo ser humano ese, ay dios mío, a ver, la que le enseñé al principio, mira las, acércalo, ajá, estas las titas, estas las metas, si, cuando no hay diferencias, va a dar un poquito más huele a veces, y tú, tu mano, ay, un chin chin, uy, no se define muy bien, por ahí estaba, por otro lado, como a, como a dañado, a podrido, que esté yo, como a fruta, a lo mejor hay ahí, este, murciélago frutero, y a lo mejor traen las frutas ahí, se las, apesta, claramente vámonos, vamos, ay, estamos llegando, bueno, nos echamos 40, a 45 minutos, es que pensé que era 39, fue que me dejé llevar por esa, ese tiempo, pero no, le voy a poner en la pantalla, el tiempo que no tardamos según el, la aplicación, para caminar, ay dios mío, vamos para el agua, a tomar medalla, así no es la canción, verdad, uy, llegamos, bueno gente, ya como que estamos mirando para Levita, en este caso, vamos a hacer una parada aquí, para que ustedes vean esta área, de Ervita San Antonio, la carretera, mira, entramos aquí, y rapidito, en cuestión de nada, ya tienen una área aquí, para estacionamiento, y aquí a mano derecha, está el concepto, miren esto, vamos a bajar rapidito, Miren, esta área, bienvenido a Casa Tuna, hay un grupo bien chévere, para los que les gustan este tipo de cosas religiosas, miren, nosotros cogimos, en el caso de nosotros, vinimos una vez, les voy a poner fotos, es chévere, a mi mamá le gusta este concepto, uno respeta, cada cual con su creencia, la cuestión es respetar, si a usted no le gusta, pues mira, no vaya, así mismo debe ser, en cambio, traje a mi mamá, como les dije, disfrutó, adentro te dan un videíto, sábado y domingo, mira, abren de 10 a 3 y media, está chévere, de verdad que, te ponen como unos videíto, miren, se ve a Rafaela ahí, toma, a ver, hay las creencias religiosas, más chévere, aquí, aquí los traje, aquí tienen otra alternativa, miren, a las personas mayores que les gusta, casi siempre, a los católicos, vienen aquí, en estas ruinas, y les va a gustar, así que, recomendado, una paradita, viste, un par de minutos, ahí están hasta un videíto que tú puedes ver, historia de los indios, porque también, no solamente religiosos, que también contaron cosas indígenas, que pueden aprovechar, pueden entrar, disfrutan, debo poner un par de fotos, como les dije, espero que ya haberlas puesto ya, y de verdad que es algo bien chévere, les voy a poner una información que hay aquí afuera, que pueden distinguir, verdad, de lo que quieran hacer o no en su próxima parada, bueno, está chévere, bueno gente, nos fuimos, que ya Alice está, cansada, me voy a llevar a otro lado, ah, nítido, para la familia, está chévere, vamos a ver, hay unos apartamentos aquí, pasamos, está en la entrada, y vamos aquí, ah, mira que chévere, hay un letralito, que dice hacia donde es que vamos, Puerto Herminia, que bradilla, Alice dice que esto te parece a Survival, mira, francamente, verdad que sí, de entrada, tiene una entrada así, media, como que media loca, media cerradita, que tienes que, como que ir más suave, este es el área, la gente viene, no parece que son una pedra como tal, para uno mojarse, Puerto Herminia, la gente viene aquí, uy, hasta Hot Dogs, seguimos por ahí, vamos a ver, hasta donde se puede estacionar, así hay en unas áreas, bien chéveres, memoria a Sonia Morales, interesante, no sabes, un hotel en otros lugares, miren, el tontón, de Puerto Rico, miren, las islas de Pascua tienen, Puerto Rico también, Puerto Herminia, la gente, miren, después que esta, el estacionamiento, ven al Cacebo, vienen aquí, aquí es como, cuando fuimos a Toda Baja, si no han visto el video de Toda Baja, tienen que ir, a verlo, tienen que verlo, miren, estos palitos, significa, que el pescador viene, tira la, la, la caña, la que decía abuela, mete el palito ahí, se sienta ahí, para tomar café, cerveza, lo que tengan, y este viene por todo este pasillo grande, y vamos a entrar, quiero llevarlos aquí, esto es un spot bien sencillo, aquí viene la gente, un par de fotos, aquí viene la gente, estas son las ruinas, del Puerto Herminia, esto es un fortín, o fue un fortín, ve que ve, estas son las famosas ruinas, ve que chévere, y aquí empiezan, y aquella gente, que están allá van, van para un famoso puente, el nombre, pues posiblemente, le puede sonar curioso, se llama el puente de la bellaca, pues, así se llama el lugar, y estas son las famosas ruinas, cuando viene el lice, te viene aquí, la gente que siempre viene, oye, hay gente que viene como quiera, se meten a la playa, así que es interesante, y el sol está, bueno, uy, ya empezaron con los selfies, miren, esta es, una foto, que es, como es, esta abuela, flash, como flash, si, no, ok, usted va, te toma una foto, y aquí, mire, esto es como en Instagram, en todos los lugares, es una foto bien bonita, uff, se sientan las personas, se quedan hablando, no, no, te posan en tus fotos, jajaja, ay, abuela, abuela, ready, vamos allá, vamos para la próxima parada, vamos a comer, así que, uy, a comer, pero aquí, tú crees, eh, como se llama, carbón y leña, anda, o Don Hando, los dos están brutales, los dos están brutales, facha, oiga la gente, vamos a ver, son paraditas rapiditas, bye, seguimos en Isabela, le voy a enseñar a Alice, como que se me lo le dio pintado, mire, llegamos a esta zona, el pastillo, fui del comiso de conservación, tiene esta veredita, pero, pues, no sé a dónde lleva, oh, esto debe ser toda la playa, porque, pero no, vamos para acá, es donde yo quiero, porque, vamos a ir a comer, y nos queda cerquita de aquí, y Alice se fue para la playa, estamos en esta zona, aquí llegamos, esto es playa, pastillo, en Isabela, y la abuela, cuéntala ahí, y si se fijan, a lo mejor no se define mucho, porque hay una bruma, pero, si en la tierra, que forma como si fuera una cara de indio, yo te diría más, parece un gorila, para mí parece como una cara de gorila, eso allá arriba, es un complejo donde juegan golf, es una casa club, vamos a ver si podemos llegar a la cueva, a la colondrina, y en esa cueva, Alice, yo tengo una foto por ahí, de una muchacha de pelos rojos, corriendo, cuando estaba ahí, Pete, ¡Uy! Ok mi gente, mire, en este lado, aquí, aquí, voy a sacar el dedo, para que se ajuste la pantalla, ahí está la cueva, ¿qué sucede? Que pues, estamos en la tarde, la marea sube, y lo tapa, es por temporada, lamentablemente, pues en el caso de hoy, aunque los aviones, los que hicimos arriesgarnos, son estas cosas que tú dices, voy a dar una vuelta, ¡ay! no importa, vamos a ver qué sucede, y Alice me dice, está hecho parando, llevamos 10 minutos caminando, y por aquí, hay un señor, ahí está la guagua, así que gente, no pudimos, pero, está bien, con un videíto, que también he estado fit, ¡uy! y ahora, la culpa es ella, porque cocina buena, ¿qué podemos hacer? abuela, que no se olviden suscribir, a la página, ustedes van a hablar, le dan al botón de suscribirse, y a mano derecha, arriba, hay una campanita, le dan, y ahí, ella te va a avisar, cada vez que tengamos, un video nuevo, literalmente son, uno semanal, ¿uno semanal? hay veces que ponemos 2, así que, bien pendientes, son el, este, bien informativo, eh, los lugares de comer, si no tardamos en hablar, es que, hace hambre, caminar en la arena, se te hunde el pie, entonces, gente que, tú piensas, que estás camiendo bien rápido, sí, y estamos en lenta, estamos en lenta, estamos en la luna, y hay que huirle a la ola, porque si la ola viene, hay que moverse para acá, ay, Dios mío, parte de esas huellas, son de nosotros, vamos a ver a dónde vamos a comer, bye, se viene a pescar, su cañita, a esta hora, y hoy hicimos un cardio, oh, abuela, para la madre, excelente cardio hicimos hoy, Sasha, rebajamos para meterle calorías ahora, ahora con la pista, jajajaja, ay Dios, ay Dios, no pido mi gente, uy, para mí, ¿dónde he llegado? y mira a dónde llegamos mi gente, mira, 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 uy, visa por, así que, vamos a ver, lo que llega aquí, aquí está el baño, bien chéverecito, mira qué chévere, vamos en el restaurante de Harry por, aquí en Isabela, es bien pequeñito, es bien pequeñito, miren lo que compro listo, una butterbeer, qué tal, qué tal, uy, caramelo encima, no es cerveza, por si acaso, si va a venir aquí, no, sabe a soda de vainilla, pero sabe bien, y qué tal, vamos a probar esto, ¿sabe a soda de vainilla? oh, está bueno, caramelo de agua, esa hueá, miren esto, ay Dios mío, es la meatlover de Harry Potter, ay Dios mío, ¿cómo que se llamaba? eh, luna, eh, uy, miren eso, bueno, vamos a probarlo ahora, vamos a probarlo ahora, miren esto, lo dispiamos, vamos a ver, me lo quieren quitar, esto, miren por el chico de queso, pero listo, la que me la quita, y a otro, el pastel que me la le enseñó, y miren, joder, ay, ay, esto pongo a pedir más, esto, toma, dale, 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 Kike, ¿qué tal, tú así se echaron, tú te imaginas que salga volando eso, ay, este muchacho me asusta, miren esto, ay, Dios mío, ¿y esto qué es? ¿Bolitas de queso? eh, bolitas de queso, o de mofongo, ay, Nati, ¿qué vas a hacer, Nati? ¿cuánto te vas a comer, Nati? como un bolonco en frío, ay, señor, bueno, aquí te digo, mira, ya Liz, lleva la mitad, y yo como dos, completa ella, sí, así es, completa, sí, miren, aquí, ay, Dios mío, miren esto, una pizza de pasta, esta gente aquí van a salir, olvídate, Sancho, salimos, mira, es, Littering, Viviendo, ah, Ron, es Ron, bueno, uy, ya nos venimos, voy a hacer la familia, pero miren qué chévere, uy, se ve nitido, oye, se ve nitido,